El segundo tribunal colegiado en materia penal en Ciudad de México declaró infundado el recurso de queja que promovió el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Mauri. La resolución significa que deberá seguir en prisión preventiva durante su proceso por lavado de dinero, delincuencia organizada y cohecho por el caso Odebrecht. Lavalle Mauri fue acusado en agosto de 2020 por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de ser parte del grupo de legisladores que recibió sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht a cambio de aprobar la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto. Por esta investigación, en la que Emilio Lozoya colabora como testigo protegido, Lavalle Mauri fue vinculado a proceso el pasado 13 de abril. Actualmente, el exsenador panista se encuentra en prisión preventiva en el reclusorio norte.